Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día, desde la capital española, los representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en España y en Austria, dieron una rueda de prensa para alertar a la comunidad internacional sobre la persecución de la que están siendo víctimas varios diputados de la Asamblea Nacional Venezolana. Desde aquí, los dos representantes de Guaidó pidieron a la comunidad internacional que tome más cartas en el asunto, principalmente al grupo de contacto. Que unan esfuerzos con el grupo de Lima para hacer exigencias de lo que hemos venido pidiendo desde hace, ya desde el momento mismo que ocurrió la usurpación. Es decir, que hayan elecciones libres en Venezuela. Es impresionante cómo hay en proceso una especie de fujimorazo del siglo XXI en Venezuela. Es el intento de acallar la voz de los venezolanos, el intento de acallar la voz de la Asamblea Nacional, única institución legítima de Venezuela. Amigos televidentes, pero también estos dos representantes de Juan Guaidó alertaron el peligro que está teniendo en estos momentos el presidente interino de Venezuela, porque podría darse en cualquier momento una orden de detención en contra de él. El representante de Guaidó en Austria cree que esto todavía no ha pasado porque el gobierno de Nicolás Maduro está preocupado por la reacción que podría tener la comunidad internacional si Juan Guaidó es detenido. El presidente Guaidó, por supuesto, es bastante simbólico en ese sentido y arriesgarse a llevar una acción con el presidente puede desencadenar una acción internacional importante, que no sabría yo decir exactamente qué, pero hay muchas advertencias por parte de la comunidad internacional de no tocar al presidente Guaidó, y entiendo que ellos han hecho eso, han tratado de respetar esa y de tratar de no meterse allí, pero sin embargo lo que están haciendo ya la comunidad internacional tiene que manifestarse duramente en contra de los últimos hechos. Amigos televidentes de la mañana, Antonio Ecarri, representante de Juan Guaidó en España, está a la espera de ser atendido en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España para poder contarles de primera mano todo lo que está sucediendo con esta persecución que están siendo víctimas varios diputados venezolanos. Este es el informe para la mañana, sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto.